Chicos, tenéis que entrar a esta página para poder conseguir totalmente gratis Fortnite para Android Da igual el dispositivo que tú tengas, da igual que no sea compatible Porque con esta página lo vas a poder conseguir totalmente gratis Así que chavales, aquí en primera línea de la descripción lo tenéis todo Chavales, quiero máximo apoyo si queréis que continúe haciendo figuritas en Fortnite en el modo creativo En el día de hoy os traigo nada más y nada menos que la llama de Fortnite hecha por mí Me llevó a hacerla una hora y media, así que quiero que lo reventéis muchísimo, pero que muchísimo a like Y ahora sí que sí chicos, espero que os guste un montón este vídeo Recordad que aquí abajo en los comentarios me podéis decir que queréis que haga en el próximo vídeo Y también deciros muy importante que hay un sorteo de un pase de batalla en temporada número 7 Así que chavales, lo que tenéis que hacer está abajo en la descripción Y ahora sí que sí, dicho todo esto, de dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno chicos, aquí tenéis el resultado. La llama es esta que estáis viendo, que ha quedado brutalísima, brutalísima como estáis viendo. La verdad que me ha costado un montón hacerla, ya lo sabéis. Y bueno pues chicos, espero que os haya gustado un montón. Decidme abajo que os ha parecido del 1 al 10 y que queréis que haga en el próximo vídeo. Y ahora sí que sí, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Yo soy Vertox y nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.